Es la dueña de mi amor, tiene el nombre de una flor, pero es mucho más bonita, rosita, rosita. En el campo está la flor, esperando siempre al sol. Y a mí me espera en casita, una rosa y el amor, unas solas cosas son, cuando miro su carita. Es la dueña de mi amor, tiene el nombre de una flor, pero es mucho más bonita, rosita, rosita. Es la dueña de mi amor. Es la dueña de mi amor. Es la dueña de mi amor. Es la dueña de mi amor.